Hola, ¿qué tal? Yo soy Tonio el Dominicano y esto es VIRAL. Hoy estuvimos viendo la marcha multitudinaria de maestros que arropó todo Buenos Aires. Más de un millón de docentes, todo Obelisco, todo Buenos Aires. Así que sigue ahí. No se cree en la universidad. Estamos en contra de que cierren 29 institutos. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos la marcha. Y sigue candente todo el movimiento urbano en Argentina. La familia, como lo es One Blom Music, se está paseando todo Buenos Aires junto a Kea. Sigue también arropando todo lo que es el movimiento urbano en Argentina. Esto es VIRAL con Tonio el Dominicano. Héctor el Fader está en la República Dominicana promocionando su película. Suscríbete a mi canal, Tonio el Dominicano, VIRAL. Todo lo que acontece con un insta famoso lo veremos aquí porque ellos son VIRAL.